Música Música Vindo después de un asado, mientras corre el simagón Echarse sobre un jergón, a conversar del pasado Y de las brasas un costado, la pava media atinada Con la tapita aladeada, pa' que no largue el hervor Un viejo volaciador, y una guitarra templada Entre un sirva sea parcero y un invítenme a un cigarro Alguien prepara en un jarro, café al estilo campero Otros limpian con esmero, su cuchillo en la alpargata Que es una prenda barata, y a veces no hay más remedio Que hacerle un tejo en el medio, para que de entre la pata Con el cielo oscurecido, y el viento que pasa hollando A poco ya están hablando, de historias de aparecidos El viejo por consabido, es el primero que muenta Y al tiempo que un caso cuenta, de hacerle fruncir el cuero Se enreda en unos aperos, y el suelo balanza venta Allí se albunza farrancho, de marca morro cotuda Al diablo se fue la viuda, y las historias del chancho Las mujeres desde el rancho preguntaban ¿Qué han pasado? Y salieron misturados los que al golpe festejaban Con los que se santiguaban, pichando pa' todos lados ¡Gracias!